Hoy hay que empezar el último programa de la semana hablando acerca de los Juegos Americanos que se vienen desarrollando en nuestro país y que dejaron buenos resultados en la jornada de ayer. Así es, Fiorella de Voto, el día de ayer se obtuvieron medallas de oro, medallas de plata y también por supuesto medalla de bronce. Como siempre, los peruanos destacando en los deportes de contacto. Exactamente, ya se había hablado previo a la competencia sudamericana que los peruanos tenían más posibilidades sobre todo en el tema del judo, en el tema de la lucha grecorromana, entre otras disciplinas que son de contacto. Así es, ayer se produjo el debut justamente del judo. Este equipo peruano que está entrenado por la española María Martínez tuvo un buen inicio todavía, se están desarrollando pruebas el día de hoy, pero ojo con lo que nos dejó. La jornada de ayer. Michael Jordan, no. Tres medallas. Michael Jordan no basquebolista, sino judoca y peruano. Decían que todo Michael Jordan es bueno. Exactamente. Pues bien, este chico arequipeño. Michael Jordan Patiño se coronó como primer lugar en esta disciplina de judo en la categoría de 55 kilogramos. O sea, enfrentar y derrotar a sus rivales de Colombia, Ecuador y Brasil. Así es, pero no solamente Michael Jordan, por supuesto, obtuvo buenos resultados. También Luis Ángeles perdió la final. Obtuvo la medalla de plata en la categoría de 66 kilogramos. Estuvo muy cerca de conseguir la medalla de oro. Y Brigitte Thalía Gamarra se quedó con el tercer lugar, o sea, la medalla de bronce en la categoría 44 kilogramos. Así es, esta chica Brigitte, ayacuchana ella, no tuvo la posibilidad de acceder a la final, pero sí de conseguir pues una medalla de bronce. Interesante debut del equipo peruano en la disciplina de judo. Pero escuchamos el himno nacional porque hubo un peruano que ganó la medalla de oro, como lo decíamos, en la lucha grecorromana, Mariano Naranjo. Lo más alto estuvo la bandera peruana. Así es, Luis Coronado fue otro medallista peruano que se bañó de oro en la modalidad de lucha grecorromana, como tú lo decías, en 50 kilogramos. Tuvo una buena actuación, el peruano no pasó lo mismo en la final con Nilton Soto, que había llegado a la final con un muy buen combate, motivando a la gente. Muy explosivo él, ¿no? Muy explosivo. Se tocó con un ecuatoriano, Paez, muy aguerrido, muy corpulento, por supuesto, le hizo una pelea muy complicada al ecuatoriano, perdió la final. Se llevó la medalla de plata. Nilton Soto al final solamente se quedó con la medalla de plata en la categoría 69 kilogramos. Pero hay otra medalla de plata, la que ganó Joao Benavides, este pequeñito, ¿no? Y además... 1 metro 40, creo que es, ¿no? 42 kilogramos. Pero 1 metro 40, yo peso doble, creo que el peruano se hizo de medalla de plata también. Así es, y finalmente 2 medallas de bronce también en la lucha, Abraham Saavedra en la categoría de 58 kilogramos y Diego Sánchez en 85 kilogramos. O sea, exactamente, buena jornada, pero también tuvimos medallas en la gimnasia, esta disciplina tan linda, para mí una de las más lindas disciplinas visualmente hablando que se desarrollan en estos juegos. Un engreído particularmente mío, porque yo le he hecho una nota, ya lo conozco, Daniel Agüero tuvo medalla, tenía que tener medalla sin duda alguna. Decías, ¿en qué momento Daniel Agüero va a sacar medalla? Porque es espectacular realmente. Ya lo había hecho el chico Luis Pizarro, había conseguido una medalla de plata. Y no se podía quedar sin su medalla. Pero todas las miradas decían, ¿en qué momento el chico Agüero va a conseguir una medalla? Pues bien, Fiorella de Voto dio las buenas vibras y consiguió dos medallas en la modalidad de caballo de salto y de barra fija. Importante sin duda alguna. La gimnasia de esta manera, Fiorella de Voto, obtiene la medalla del chico Pizarro de plata, la medalla de gimnasia artística por equipos, y estas dos medallas que obtiene también Daniel Agüero. Todavía quedan algunos días de participación, todavía queda el badminton, todavía queda el tenis de mesa y también el atletismo. Y por supuesto, los engreídos de Fiorella de Voto del canotaje. Así es, los canoístas y los kayakistas todavía tienen oportunidad de participar y de por ahí hacerse alguna medalla para nuestro país. ¡Gracias!